Hola a todos y bienvenidos a este video tutorial para maquetar y preparar un sitio local para después procesar PHP. Mi nombre es Edison Monsalve arroba morfiusco en internet, en twitter, en instagram y demás. Y bueno, la idea es que tenemos un marco de una actividad hecha dentro de los cursos de la Universidad Tecnológica de Bolívar en donde digamos tenemos un marco de algunos recursos, algunas cosas claves. Por ejemplo, aquí tenemos el pdf de la actividad que viene a ser por acá, que viene a explicar más o menos de qué se trata. Eso pues los que son estudiantes lo pueden revisar. De las cosas que son claras e importantes es que la validación se va a hacer a partir de HTML5. También tenemos un wireframe, por aquí está. Esta sería como la estructura general, esto que tengo acá. A partir de ahí vienen las páginas de contenidos que serían más o menos de este talante. También tenemos la misión y visión, igual. Para las galerías y los videos pues vamos a colocar un objeto central. Para la parte de contáctenos vamos a colocar un mapa, pues puede ser asociado al centro asociado, en el caso de los estudiantes, pues para ustedes puede ser un momento de práctica, un formulario de contacto y una tabla de resultados. Así que vamos a arrancar, digamos, a partir de toda esta estructura. Vamos a colocar este video institucional de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Por aquí tengo las imágenes que vamos a utilizar. Básicamente son logos, tres fotos de galería, está el blueprint que me sirve y una bailarina que es parte de la empresa ficticia. Así que, bueno, por supuesto vamos a trabajar con nuestros, nuestras herramientas Bootstrap. El Bootstrap Form Builder, que pues permite crear formularios aquí muy rápido y muy fácil. Bootwatch, que me permite cambiar la apariencia de todo lo que se hace en Bootstrap. Podríamos escoger abrir uno. Y obviamente se pueden también utilizar plantillas de Start Bootstrap, que podría ser otra buena opción. Ahorita pues me lo va a saltar. Y obviamente HTML5. Listo. Y dentro de eso es pues la Javrit, que se ha convertido en una herramienta bien interesante para el momento de trabajar. Vamos a comenzar precisamente con la Javrit, teniendo en cuenta pues que tenemos por acá un wireframe para eso. Entonces podríamos decir que vamos a crear cuatro secciones, este encabezado, la barra de navegación, la de contenido que sería la tercera y la última para el pie. Así que arrancamos pues por allí. Vamos a ver. Esto pues no me sirve ahorita, no me sirve ahorita. En fin, vamos a quitar todo esto. Arranquemos entonces. Habíamos dicho que íbamos a crear cuatro. Dos, tres por acá. Esta no. Tres y cuatro. Puede ser cualquiera de estas. Aquí. Listo. Entonces, de acuerdo a nuestro diseño, vamos a ver que tenemos un logo y un slogan. Así que tal vez, ¿por qué no? Voy a dividir esto entre dos. Ahí colocamos entonces una imagen. Puede ser que vendría a ser como las veces del logo y un título que después convertiré en el título del sitio web. En la segunda, creo que dije que iba a utilizar tal vez una barra de navegación. Puede ser esta. O vamos a ver que otro tenemos por acá. Por acá. Listo. Esta es como mejor. Ok. ¿Qué más tenemos? En la tercera es algo de contenido. Y en la cuarta, simplemente un pie de página. Así que voy a utilizar un párrafo por acá. Y de hecho voy a de una vez declararlo centrado para ahorrarme un poco de trabajo. Como parte del ejercicio, me piden, por ejemplo, una galería con fotos. Entonces, pues la idea sería... Ok. Listo. Vamos a ver si tenemos una galería. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es colocar alguno de los que ya están. Un carrusel de estos y después lo uso. Y bueno, digamos que este carrusel... Perdón. Este no era. Este carrusel. Aquí está. Y aquí está funcional. Entonces, simplemente sería cambiar las imágenes. Y obviamente entrar a personalizar todo esto. Arrancamos descargando. Voy a continuar sin descargo el punto zip. Vamos a guardarlo por allá. Y pues vamos a buscarlo. A ver. Perfecto. Aquí está. Lo podríamos de una vez descomprimir. En este caso se llama 143. Vamos a ver si lo tenemos. Debería ser este. Así que esperemos que sea este. Perfecto. Listo. Entonces, digamos que ya no lo necesito ahorita. Entonces, toda esta carpeta que está acá dentro del src es la que nosotros vamos a utilizar para nuestro sitio web. Aprovecho esto porque pues de una vez me coloca el javascript y demás. Esto de dónde lo voy a colocar dentro de mi carpeta local. Perdón. Cierro este. En el disco C. En SAMP. En mi caso utilizo SAMP. En htdocs. Vamos a irnos a programación. Y vamos a colocar aquí una nueva carpeta que voy a llamar, no sé, video tutorial. Perfecto. Y pegamos allí. Listo. Ahora, obviamente pues esto lo voy a cargar. Vamos por acá. En mi localhost. En PRG. En PRG le puse video tutorial. Listo. Esto es lo que yo voy a trabajar. Entonces, vamos a despiezar un poco esto cambiando imágenes y demás. Ah, bueno. Adicionalmente pues tengo que utilizar las imágenes que sería el logo de la actividad, la bailarina, mis tres imágenes de galería. Así que las colocaría obviamente en la carpeta IMG. Pegamos. Y listo. Creo que estamos listos para comenzar a trabajar. En Sublime Text, de hecho voy a abrir un folder. Voy a buscar video tutorial. Listo. Voy a decir que seleccione esta carpeta. Este lo puedo cerrar. Y comenzamos a trabajar acá. Una de las ventajas es que él me abre aquí al lado izquierdo, pues está vista. Eso lo pueden configurar un poco aquí en esta parte. Pero pues comencemos a trabajar. Este index.html, de hecho lo voy a guardar inmediatamente con el nombre de copia.php. Listo. Porque, digamos, es el que voy a utilizar como base para todo este ejercicio. Listo. Aquí pues nos podemos mover directamente dentro del código, que puede ser largo, corto y demás. Comenzamos a verificar todo. Vamos a decir aquí que no va a trabajar en inglés. Vamos a decir, por ejemplo, digamos que este título lo quiero ir cambiando en cada una. Así que, ¿por qué no? Vamos a colocar solución. Esto es copia. Maquetado. Y esta página se llama copia. Listo. Entonces, tengo las meta etiquetas. Yo puedo dividir esto todo lo que quiera. Listo. Y pues, voy a hacer eso así. Voy a comenzar quitando esto. Las pongo acá. Y este archivito que se llame, pues, meta.php. Así que, directamente acá, lo que haría sería decirle php. Ok. Y arrancamos con nuestros includes. Así que, el primero que voy a colocar es meta.php. Ok. Esto pues tiene que ver para viajes navegadores. O sea, que podríamos sacarlo también. Lo voy a hacer como para estar un poquito más organizado. Vamos a guardar de una vez. Older.php. Vamos a ir quitando esto. Copio esto. Pego. Y este se llama older.php. Listo. Hojas de estilos. Así que, va para atrás. Hojas de estilos. Vámonos acá. Entonces, vamos a llamarlos. Estilos.php. Igual. Hacemos esto. Bueno, mientras voy haciendo esto, pido un poquito de disculpas. Porque es posible que escuchen algunos ruidos. La verdad fue que no fue posible decirle a mis vecinos. ¡Ey! Quédense callados un rato. Pero, bueno. Esta parte de links. Y la parte de los íconos para los navegadores. Así que, vamos haciendo todo esto. Links.php. Listo. Igual ya sabemos que hacemos con esto. Links.php. Perfecto. Vamos guardando. Y estos son los scripts. Así que, también. Salen de aquí. Y los paso a uno nuevo. Scripts. Scripts.php. Ok. Vamos cerrando. A pegarlo acá. Y pegamos. ¿Cómo se llama? Scripts.php. Perfecto. Perfecto. Y digamos que ese sería el encabezado típico de mi copia. Arrancamos con el body. Ah, bueno. Voy a mirar a ver si esto está funcionando. Así que, ya en vez de llamar a index.php, voy a llamar a copia.php por ahora. Parece que ya tengo un error en la línea número 6. Include. Claro. Es include. Perfecto. Vamos a ver. Sí. Ah, listo. Ahí. Volvimos otra vez. Ok. Ok. Comencemos a determinar qué es cada cosa. Ok. Obviamente, este sería mi contenido. Perdón. Este sería todo el contenido principal. Y sería este div hasta el último de cierre. Es decir, hasta este. Así que, voy a separar esto un poquito. Digamos que ahí termina todo. Volvemos otra vez aquí al encabezado. Aquí. Tengo mi primer, mi primer fila, que vale 12, la limpia y luego tiene dos divisiones. O sea que esta parte que está aquí, viene a ser mi encabezado. Ok. Bueno, vamos a ir colocando comentarios, que eso no mata a nadie. Encabezado. Perfecto. Perfecto. Esto que estaría aquí, que viene a continuación, serían los menús. ¿De dónde a dónde? Desde este div hasta, si esto está bien maquetado, hasta aquí. Listo. Esto sería contenido. Contenido general. Y aquí es en donde cambiaría absolutamente todo, ¿no? Digamos, aquí colocaría todos los contenidos de las páginas. Este finalmente sería mi pie. A ver, aquí. Pie de página. Perfecto. Listo. No he hecho más, sino comentear. Ahora, esto que está aquí, como es mi pie de página, pues una vez saquémoslo. Movámoslo de aquí. Movámoslo por acá. Llamémoslo pie. Y llamémoslo aquí con el include. Nuevamente, ya sabemos. Include pie.php. Aquí el punto y coma no vaya a ser. Ok. Este pie. Tengo mi fila. Tengo mis dos columnas. Y luego viene un párrafo. Esto no debería ser una etiqueta párrafo, ya que la etiqueta semántica correcta sería FURER. Así que, de una vez cambio esto. Esto que está aquí, no me interesa justo ahora. Digamos que aquí tengo una línea. Y luego, un salto de línea. Esto que está aquí, tres, cuatro. Cuatro líneas para mi FURER. Listo. Recuerdo que el FURER, de acuerdo a lo que me pedían en el pie, decía todos los derechos. Bueno, no hay derechos reservados. Colombia 2015. Listo. Así que, vayamos allá. Mi primera línea sería ningún derecho reservado. Perfecto. Mi segunda línea. Colombia 2015. Del curso, programación de bases de datos, por aquí abajo. Y vamos a colocar al estudiante, dos puntos, pues será el más juicioso en este caso. Código. Ok. Sorry. Ah, ok. Código T, tatata, un, dos, tres, cuatro, cinco. Y por aquí, pues, ah, profesor, yotas pelotas. Ahí está. Así que, de una vez, vamos cerrando. Y ahí está, le incluye al pie. Siempre es bueno ir revisando a ver cómo vamos. Listo. Ningún derecho reservado. Ok. Ahora vamos a trabajar con el encabezado. Perfecto. Este encabezado que está aquí. Así que, vamos a coger todo esto. Lo quitamos. Ese encabezado se repite en todo lado. Así que, lo voy a convertir. Obviamente. Encabezado.php. Listo. El contenido que está aquí, es decir, este contenido, así está en dos columnas, forma parte de nuestra etiqueta semántica header. Así que, bueno. Envolveremos todo el código aquí. Y mandaremos esto para acá. Entonces, tengo mi header. Tengo las seis columnas. Tengo una imagen que sería el logo de la empresa. Ok. Y la ruta, entonces no estaría aquí sin la carpeta IMG. Se llamaría, un segundo, vamos a mirar, logoact. Entonces, vamos acá. Logoact1.jpg. Listo. Podría colocar esto dentro de un figure. Pero, vamos a hacer algo inclusivo más interesante. Vamos a aprovechar que esto es una imagen. Y vamos a crear un hipervínculo alrededor de esa imagen. ¿Por qué no? O sea, para que cuando le den click, pues, de una vez nos lleve al index. Al index.php. Listo. Por aquí, esto no puede ser un H3. Es decir, este es mi título principal. Aquí se dice, así que se va. DH1. Y el nombre de mi actividad. A ver si lo recuerdo. Se llama Aprendiendo Bailando. Listo. Eso es todo. Ya podemos quitar espacio si quieren y demás. Se llama encabezado.php. Así que lo primero que haré aquí sería, nuevamente, nuestro php. Decirle que me incluya el encabezado.php. Perfecto. Listo. Vamos a hacer lo mismo con los menús. Ahorita cuadramos todos estos menús, pero me los voy a llevar de aquí. Todos estos menús. Vamos a pegarlos acá. Se van a llamar menú.php. Y aquí hacemos el llamado al menú.php. Ahora, ¿qué pasa con este menú? Esta es toda la barra de navegación. Aquí tenemos mi etiqueta semántica nav. Esto está bien. Voy a hacer que se me vea todo el contenido. Listo. Ahí está. Entonces, en vez de marca, es decir, volvamos acá. En vez de brand, esto que está aquí, pues yo quiero, miren que ya se actualizó. En vez de brand, yo quiero que tenga el nombre de la academia. De manera que, perdón, si yo cojo mi navegador, y llego acá, no me diga brand, sino, por decir algo, la academia. Así que esto lo voy a manejar allá. Tenemos funcional todo. Listo. Así que no hay rollo. Entonces, vamos a modificar un poco eso. De hecho, este encabezado, lo voy a dejar unos tres enter ahí, porque no me gustó cómo quedó. Así que volvamos a abrir nuestro encabezado.php. Ah, y aquí está. Y lo podemos hacer aquí, antes de esto. Primer salto de línea. Vamos a colocar, aunque sea un espacio en HTML. Colocar unos tres espacios, a ver cómo me va de cálculo. Y volvamos a mirar cómo va a salir de eso de una vez. Eh, ok. Está más o menos centrado. Listo. La idea es que se hiciera por CSS, pero, pues, por ahora, digamos que aguanta así. Entonces, en vez de decir esto, vamos a colocar la academia. Listo. Dentro de mis menús, tengo un active, que en este caso no necesito que sea active. Link 1. Link 2. Pues, lo voy a colocar así para que ustedes sepan de qué se trata. Este, este es un formulario, este es el formulario de búsqueda, que ustedes ven aquí. Y otra barra acá. Así que, este formulario no lo necesito ahorita. Y esta otra barra tampoco. Así que, adiós. Y me quedo trabajando solamente con esto que está aquí. Voy a ir guardando. Quiero que se den cuenta más o menos cómo ha cambiado nuestro menú. La academia, link 1, link 2 y el drop down. Los drop downs, pues, simplemente son menús desplegables. Entonces, sí tenemos algunos. Así que, bueno, arranquemos. Es más, el primer menú sería un drop down. Así que, voy a hacer algo acá. Este drop down es el que va a tener el quiénes somos, la academia, para dónde vamos y todo eso. Se lo estoy subiendo de una vez. Y ahí está. Entonces, tengo este drop down. Perfecto. Y, no debe decir drop down. Lo que debe decir más bien es la academia. Nuevamente, ok. La academia. ¿Listo? Dentro de la academia, pues, vamos a tener quiénes somos. ¿Quiénes somos? Vamos a tener también misión. Tilde. Y visión. Visión. Misión y visión. Listo. Llamemos a este quienes.php. Puede ser este misión, pues, misión.php. Visión. Visión.php. Aquí tengo un divisor que simplemente es una línea que divide a todos. Ese divisor, por ejemplo, para que lo vean, lo podemos colocar aquí, justo después de quienes somos. Bien. Aquí no necesito más links. No necesito otro divisor. Ok. Y eso sería todo por ahora. Link separado. Tampoco. Listo. Ya tengo mi menú desplegable. Mi siguiente menú, pues, sería entonces la galería. El siguiente sería el video. Seguiría otro desplegable que sería el de la academia. O sea, los links de la academia y el concurso. Les voy contando a los que no tienen acceso al documento, pues, la idea era hacer algo así parecido como un concurso, una academia de baile. Así que vamos a hacer, en vez de la academia, concurso. De manera que el primero sería el concurso, o sea, las bases del concurso. ¿Verdad? Un divisor puede ser. Vamos a agregar un estudiante. Bueno, vamos aquí, después del concurso, un divisor. Listo. Esto se va a llamar concurso.php. Entonces, viene. Agregar un estudiante. Eso es parte de lo que queremos que sea capaz de hacer nuestra aplicación. Vamos a... Perdón. Otro más. Agregar estudiante. Agregar parejas. Vamos una vez a colocarles nombres a esto. Agregar estudiante.php. Agregar parejas. Pues que se llame también así. Agregar pareja. Agregar una puntuación. Agregar una puntuación. Vamos a dividir estos dos. Puede ser. Después de esto. Listo. Y una última opción que serían los resultados del concurso. Ok. Resultados.php. Ver resultados. Entonces, resultados.php. Agregar, agregar. Concurso. Perfecto. Hombre. Video.php. Php. Y aquí. Galería.php. Misión. Visión. Yo creo que está bien. Revisemos a ver cómo nos quedó nuestro menú. La academia. Quienes somos. Misión y visión. Perfecto. Galería. Pues obviamente no la encuentra ahorita. Video. Concurso. Cha, cha, cha. Ah. Nos faltó el típico. Contáctenos. Así que después de todos estos menús que vienen. Después de este video. Venimos para acá. Y colocamos. Este es el drop down. Justo aquí. El contactenos. Contacto.php. Creo que hasta ahí. Estaría ahora sí completo nuestro menú. Finalmente. Esto es parte de lo que yo había dicho. Que era el contenido general. Vienen las 12 columnas. Esto es el carrusel. Así que lo que voy a hacer es. Llevarme esto. Para otra parte. No lo necesito ahorita. Es parte de mi contenido. Ok. Lo voy a dejar aquí. Temporalmente. La idea es que esta va a ser como mi plantilla. Por eso la llamé copia. Así que. Vamos a colocarle aquí. Inicio. Pues para todo. Y vamos a colocarlo en h2. Porque ya tengo un h1 llamado. Hola mundo. Vamos a mirar. A ver. Como nos queda. Nuestra copia. .php. Hola mundo. Perfecto. Este es el que yo voy a utilizar. Para todos los ejercicios. Por ejemplo. Si yo ya tengo el código de la galería. Entonces podríamos coger. Este copia. De una vez guardarlo. Cambiarle el nombre. Galería.php. Perfecto. Y ya sabemos que. Esto que estaba aquí. Vamos a quitarlo. Vendría a quedar acá. Esta sería mi galería. Esto es. Galería multimedia. Por colocarle un título. Viene mi carrusel. Pues esto es más bien fácil de entenderlo. Aquí tengo los textos. Que acompañan las imágenes. Y aquí están las imágenes. Así que. Lo que voy a hacer. Es buscar todos los src. Que miren que aquí. Los marco. Listo. Y decirle. Que no me interesa. Que se vaya a esa carpeta. Sino a la carpeta. Img. Galería. .php. No. .jpg. Así se llaman las imágenes. Pero pues obviamente. Este se llama galería 1. Este se llama galería 2. Este se llama galería 3. Listo. Semánticamente. Este h4 no me gusta mucho. Así que. Lo que voy a hacer. Es buscar todos los h4 que están aquí. Perfecto. Y les voy a decir. Ustedes son h3. Listo. Voy a organizar un poquito mejor este código. Voy a. Traer todo esto para acá. Eso sería así. Y vamos a decirle. Imagen de galería. 1. Aquí lo voy a colocar el 2. Y el 3. El texto que está ahí falso. Pues no es que me. Me moleste mucho. Podríamos cambiarlo. Podríamos simplemente. Hacernos los locos. Da igual. Simplemente ya. Deberíamos tener la lista. Así que. Revisemos. Perdón. No este. Sino galería. Perfecto. Tengo mi galería multimedia. Tengo mis tres botoncitos funcionando. La 1. La 2. Y la 3. Perfecto. Los botones acá. Lado y lado funcionan. Listo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a comenzar a colocar los otros contenidos. Ok. Entonces. Tenemos que. Los contenidos. Pues tienen la imagen de la bailarina aquí. Un título. Tres o cuatro párrafos por acá. Falso. Así que bueno. Sigamos. Aprovechando nuestro código. Cierro este. Tengo un archivo base llamado copia. Así que. Este copia. Lo voy a convertir. En este momento. En. ¿Quiénes somos? Index. Este se llama Index. Listo. Acabo de ver que. Cometí un error en el menú. Entonces. Este no se llamaría. ¿Quiénes? Sino Index.php. Y listo. Entonces. En mi Index.php. De acuerdo al diseño. Tengo una bailarina. Doble columna. Así que. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no cogemos lo que tengo en el cabezado? Es decir. Esta doble división. ¿Sí? Pues obviamente sin el. Sin esta parte. Miremos. A ver cómo estamos. Tenemos las doce columnas. Ok. Listo. Podríamos coger todo esto que está acá. O para aprovecharlo. Y. Lo voy a pegar. Justo aquí. Entonces. No necesito el header. Porque esto ya no es un header. Y este tampoco va. Entonces. Lo único que tiene. Es. Ocho y cuatro. Pero la mía bailarina. Puede caer ahí. Cuatro posiciones. Para que me dé doce. Esto sería de ocho. En este caso sería. No lo hago de una empresa. ¿Sí? Le voy a dejar el hipervínculo. Si no. No sé. Mascota. Y este se llama. Creo. Si recuerdo bien. Por aquí está. Bailarina. Perfecto. ¿Qué tengo acá? Espacios que no me sirven para mucho. No sería un h1. Sino un h2. Y aquí vendría quienes somos. Ok. Después de esto. Dijimos que vamos a colocar. Un texto falso. Perdón. Ah. Ok. Entonces. Copiar. Pegar. 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 Dijo unos cuatro. Tal vez. O con tres. No sé. Así que. Vayámonos. Index. Punto php. Perfecto. Entonces tengo. Ay. Tengo que quitar el hola mundo. Sorry. Listo. Aquí está. Adiós hola mundo. Hola index. Entonces cuando le doy clic a academia. Llego a index. A index. Que le hacemos. Index. Perfecto. Igualito. Haría. Misión. Visión. Es decir. Este mismo lo puedo salvar como. Misión. Punto php. Le cambio esto. A misión. Salvado. Y. A visión. Punto php. Y esto ahora se llama. Visión. Punto php. Listo. Creo que eso sería. Vamos a revisar. Entonces. Quienes somos. Es este. Misión. Perfecto. Visión. Perfecto. Este pedazo aquí es el separador que les decía. Respecto a los. Vínculos. Que me haría falta. El concurso. Esto está llamando a. Concurso. Punto php. Perfecto. Entonces vamos. A coger. Concurso. Igualito. Porque realmente está igual. Cojamos. Misión. Fue que dije. Ok. Y vamos a salvarlo como. Concurso. Punto php. Ok. Parece que. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto. Listo. Se llama. Concurso. Punto php. Listo. Y este concurso. Punto php. Reglas. Ahí está. Cerrémoslo. Revisamos. El concurso. Perfecto. Entonces tengo reglas. No sé qué. Si es de cuántas. Bla, bla, bla. Vamos a hacer el. La galería ya le hice. El video. Listo. Entonces. Parte del video. Por acá. Video institucional. Aquí a compartir. Perfecto. Aquí le defino el tamaño. Lo voy a dejar así como grandote. Defino si quiero mostrar sugeridos o no. Este es el código que necesito. Eso es todo. Así que. Venimos para acá. Cojo mi copia. Y de una vez. Lo guardo como video. Punto php. Cambio. Mi hola mundo. Por video institucional. Perfecto. Y ahí pego el código que me entrega Google. Ahí está. Así que salvamos. Y me haría falta el mapa. Ok. Vamos entonces a. Coger el mapa. Vamos a coger Google Maps. A ver. Perdón. No lo hago aquí. Me gusta más. Este. Google Maps. En serio. Algún día lo voy a aprender a escribir. Perfecto. Vamos a buscar la Universidad Tecnológica de Bolívar. Perfecto. Bolívar. Vamos a colocar la sede manga. Digamos que este es el mapa. Ahí está. Perfecto. Podemos echar para atrás. Esta es la sede manga. Vengo a este botón. Le digo compartir. Insertar el mapa. Insertar el mapa. Ya sabemos el cuento del insert. Insertar el único digamos adicional es que vamos a ver acá está en vez de, bueno ya este se llama así, sálvelo como mapa.php, listo, y en vez de video, claro, le acabo de embarrar el contáctenos, pero bueno, vamos a hacer algo, vamos a contacto.php, contáctenos, en vez de esto, pues pongo el iframe del mapa, se ve un poquito confuso, pero no es tan, no es tan grave. Lo único sí es que le voy a decir que se acople al 100% del espacio y por qué no, que tenga unos 300 píxeles de alto y con eso, digamos, ahí vamos. Nuestro mapa.php ya no lo necesito, así que, vamos a ver, video tutorial, perfecto, mapa.php, adiós, listo, sigamos. Entonces, esto es contacto. Ah, qué bonito, listo, ya tengo el contacto y debajo de esto sería colocar simplemente el formulario de contacto. Entonces, arranquemos con toda la parte de formularios. Vamos a trabajar, entendiendo que aunque este builder me sirve, o sea, ya en este momento no necesito la llave, aunque este builder me sirve, él no me entrega todo lo que yo quisiera, así que algo de HTML5 sí vamos a colocarlo, ¿ok? Entonces, arranquemos con el de contacto, ¿no? De acuerdo a la actividad, esto se llamará datos de contacto, perfecto, listo. Y comenzamos con nombre completo, así que esto es un text input, en serio, listo. El text input es nombre completo, digamoslo así, nombre completo, perfecto. Bueno, te he hecho esto varias veces. Entonces, mayúsculas, por favor, helpdesk, apellidos primero, puede ser, listo. ¿Que si es requerido? Sí, señor. Y vamos a decir extra largo, perfecto. Ya tengo el nombre. Luego sigue el correo. En HTML5 existe el campo email, aquí no lo veo, así que voy a utilizar uno de estos y después le meto la editada. Sí se deja. Ok, listo. Entonces, pues el campo sería email. Estamos de acuerdo. Email, listo. Email de contacto puede ser. Dentro del placeholder, es decir, el texto que va adentro, va a colocar ejemplo.arroba.servidor.com y colocar asegúrese que la cuenta existe, listo, va a decir que sí es requerido. Que es tamaño, grande. Listo. Luego sigue el tipo de observación o contacto que es, son unos botones, así que podríamos utilizar checkbox. Sí. Vamos a utilizar este que está acá. Aquí abajo, no sea malo, eso. Entonces, esto sería, no, tipo de contacto. Perfecto. Chévere cuando lo escribe por uno. Tipo de observación o contacto. ¿Cuáles son los botones, los valores? Entonces, uno será queja, el otro es comentario simple, C mayúscula, simple. El siguiente será una pregunta y el último, pues es un otro. Aquí los valores que yo le quiero pasar a la base de datos. Digamos que los voy a colocar en minúsculas, a mí me gusta más así. Comentario, pregunta y preguntas, palabras sencillas. Listo. Ok. Vamos a colocar un botón, un campo de observaciones. Que en este caso sería text area. Vamos a colocarlo acá. Si se deja. Ahí está bien. Listo. Entonces, el text area se llamará, pues, observaciones. Un texto, texto enviar. Ok. Perfecto. Y aquí vamos a colocar, déjenos sus comentarios. En breve lo contactaremos. No sé. Vamos a ver. Listo. Vamos a hacer que se... Ay, no, 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 lo acabo de borrar. Bueno. Nuevamente. Nuevamente. Ahí está. Ok. Entonces, decimos. Dijimos observaciones. Dijimos. ¿Qué fue que le puse? Texto enviar. Ah, sí, texto enviar. Ay. Déjenos sus comentarios. Le contactaremos. Ya. Salvar. Ahora sí. Necesito un botón para enviar. El botón es... Venga, para acá. Ok. Este botón, pues, se llamará enviar, ¿sí o no? Enviar. Vamos a colocarle aquí que sí está listo. Ok. Y el texto, enviar. El primary, o las clases que tenemos aquí, pues, tienen que ver con la función. En este caso, pues, podría dejarlo por defecto. Pero, pues, es un primary. Está bien. Lo voy a dejar así. Esto que está aquí, ya es el formulario. Así que, voy a la parte de renderizar, copio todo esto, y me voy a colocar mi nuevo div. Entonces, podríamos, después del iframe, simplemente generar un br. Ok. Inclusive, un hr también, una línea ahí horizontal. Y a partir de aquí, todo mi formulario. De las cosas que me gusta hacer, me gusta mantener mi código bien organizadito. Así que, cuando lo pegué, se me desorganizó. Y lo que voy a hacer es que selecciono todo eso, me voy a edición, línea, y le voy a decir que reindente. Listo. Entonces, dice, esto, pues, tiene un método. ¿Verdad? Sería post, y una action, que por ahora lo voy a dejar en blanco. Datos de contacto, nombre completo, no hay ningún problema. Podría colocarle un pattern aquí si quiero. Aquí tengo mi placeholder, las clases, y el tipo. Esto es un type text. Listo. Esto no tiene rollo. El email, sí, porque resulta que, vamos a colocar aquí esto, sí, las clases, este, no es un type text, sino un type email. ¿Por qué? Porque en HTML5, con esto, aseguro que la persona escriba, al menos, algo parecido a un correo, y una vez estoy validando. Bueno, el resto creo que está bien, no debería tener ningún rollazo, perfecto, así que ya está listo. Creo que tengo mi formulario de contacto. Vámonos por allá, contáctenos, carga, y está todo. Entonces, obviamente ya está validando, porque no me deja enviar si yo no he colocado esto, por eso está el required, el email de contacto. Si yo llego y digo, esto es así, y digo enviar, me dice, no, no, esa es la diferencia entre un type text y un email. Simplemente, si no es algo parecido a un correo, no va a funcionar. ¿Listo? Perfecto. Así que vámonos entonces para el resto de formularios. Ya más, voy a utilizar este mismo que está aquí, le voy a hacer unos cambios y lo voy a ir copiando y pegando. Aunque, ah, no he hecho la tabla de resultados, se llama resultados.php. Eso es más sencillo, vamos aquí a coger entonces mi copia. Y le dije que se iba a llamar resultados.php, perfecto. Los resultados simplemente es una tabla de resultados ahí, por ahora pues lo voy a colocar a mano, pero después la idea es hacerlo por php, ¿no? Tabla de puntuaciones, entonces, ah, voy a utilizar, perfecto, mi tabla, voy a utilizar una con bordes, y sí, sí, está, esta está bien. Bien, a ver, de acuerdo al diseño que teníamos, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, confirmo con respecto a mi tabla, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Esto ya no lo necesito, lo de la tabla, está así, listo, entonces, iniciamos acá. Así que, necesito un tercio por 4, ¿ok? La primera era categoría. La segunda es tipo de danza. La tercera es la fecha de la calificación. La cuarta es la pareja. Y la quinta es el puntaje. ¿Ok? Ese es mi encabezado. Y aquí, pues, la misma cantidad de datos. Estos datos los voy a copiar y pegar, porque como digo, simplemente es como para tener algo que mostrar. Digamos que la categoría va a ser amateur aquí. que bailaron salsa, que fue el 15 de mayo, que fue, la pareja es la más audaz, puede ser, la pareja más audaz, no sé. Y el puntaje, digamos que se ganaron 3.5. Esto que está aquí, lo voy a duplicar varias veces, como para tener unos datos ahí de ejemplo, para que la gente sepa de qué se trata, 3, 4, 5. Listo. De pronto, como para que no se vea tan soso, a ver si a este le digo profesional. Puede ser, digamos que estos serán los profesionales, estos también, estos serán bailadores de ocasión, o bailarines de ocasión, o sea, cambiémosle la puntuación a este. Digamos que estos sacaron 4, que aquí bailaron tango, no sé. Y cambiémosle la más audaz por los felices. Listo. Vamos a ver cómo me queda mi tabla en resultados. Aquí. Listo. Entonces, un par de efectos sencillos, gracias a Ustrap, las talas funcionan bien, los menús funcionan bien. Listo. Sigamos con el resto de, digamos, de campos que vamos a tener. Vamos a trabajar el de agregar estudiante. No recuerdo cómo se llama, agregar estudiante. Bien. Entonces, acá. Listo. Quitemos esto. Entonces, cojo mi copia, ¿ok? Y enseguida le digo, agregar estudiante. Listo. Agregar nuevos estudiantes. Necesito un formulario, así que volveré nuevamente a utilizar mi formulario. Entonces, esto se llamará, agregar estudiante. Estudiante. Listo. Listo. ¿Qué tenemos? Nombre y apellidos. Este nombre completo, pues, él llamaría nombre. Ya. Nombres. En mayúsculas, por favor. ¿Va? Requerido. Apellidos primero, no le voy a quitar esto. Le voy a decir nombre completo, puede ser. Nombres completos. ¿Sí? Apellidos, pues, como es igual, simplemente lo voy a tener aquí una sola vez y después allá lo duplico. Como para tener el apellido. No molestar aquí. E-mail del estudiante. Pues, este e-mail de contacto se puede llamar e-mail. E-mail de contacto igual. De hecho, lo tengo en el otro lado ya tipo e-mail, así que me puede servir. Listo. Password. ¿Ok? Dentro de los inputs. Ah, sí tengo un password. Así que viene un password aquí. Se llamará password. No lo busquemos tanto. Aquí se puede llamar contraseña. Eh, no sé. Digite. Nah. No quiero nada de placeholder, la verdad. Digite el password. No registrado. Sino a registrar podría ser. A registrar. Tral. Listo. Requerido. Sí, señor. Y nuevamente. Grandote. Listo. Entonces, tengo nombres. Ahorita copio esto para apellidos. E-mail de contacto. El password. El sitio web. Aquí no creo que no tengo ninguno. No. De tipo URL. Eso es un input. Así que lo que voy a coger es este otro text input. Voy a llamar acá. Y se va a llamar web. Sitio web. Que diga el texto. Vamos a colocar algo de ejemplo. Listo. Y si no tiene sitio web. Perfecto. Deja en blanco. Requerido. No. Esto no sería requerido. Simplemente está ahí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? E-mail. Sitio web. Fecha de nacimiento. Eso. Acá no tengo ninguno. Listo. Eso es otro. Input. Fecha. Oh, bien. Fecha de nacimiento. El text label. Fecha. Perfecto. Ya antes no había creado alguno por ahí. En click holder no le voy a colocar nada. Oh, sí. Seleccione o digite. Listo. Y por acá. Pues fecha. Seleccione su fecha de nacimiento. Listo. ¿Requerido? Sí. Listo. Es decir, ahí está. La idea es que esto salga después como un control de tipo fecha. Eso me toca modificarlo porque aquí estamos claros que no está. El sexo. Esto me puede servir para eso. Sexo. Pues que se llame sexo. Sexo o género, como le quieran decir. Entonces masculino puede ser. Y femenino. Listo. Los valores. En la misma base de datos lo definí como un char de uno. Entonces M o F. Eso podría ser. Podría ser masculino o femenino. Perfecto. El tipo de la danza preferida. Entonces en este caso vengo acá y digo, bueno. Tal vez un botón de este me puede servir. Vamos para acá. Esto se llamaría. Oh, danza. Creo que cuando hice el simulacro ya lo había hecho por acá. El label. Vamos a. No. Ah, sí. Pues danza preferida. Exacto. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos salsa, tango y regalme en un momento. Reviso porque no me acuerdo. Y merengue. Merengue. Listo. Así que aquí compongo mis valores. Salsa, tango, merengue. Están los tres. Igual. Me gusta que se vea bien. Está perfecto. Y observaciones. Pues que se llame observaciones. ¿Sí o no? Listo. El botón de enviar igualito. Creo que tengo lo que necesito. Así que voy a. Renderizar todo esto. Y lo que sí voy. Tengo que tener en cuenta. Es que me toca meter en todo caso la mano a esto. Porque. Como ya habíamos dicho. Es que salga tan bonito ni tan usable. Así que. Voy a aprovechar. Vamos a coger que me organice todo. Ya vacía hasta acá. Y que se encargue. Reinventar. Listo. Me gusta más así. Me pierdo menos. Funciona mejor. La vida es más feliz cuando uno es organizado. Entonces. ¿Esto es agregar estudiantes? Sí señor. Nombre. Se acabó. Listo. Necesitamos apellidos. Así que lo que voy a hacer es. Copiar. Pegar. Apellidos. Esto ya no se llama nombre. Sino. Apellido. El label. El id. Es apellido. Y el campo. En mi base de datos. Voy a llamar. Apellidos. Lo estoy colocando en nombre mayúscula. Sí. Ok. Y. El texto. Apellidos completos. Perfecto. Tengo el email. Que ya antes lo habíamos trabajado. Así que no. No debería tener ningún problema. Se llama email. Ok. El input aquí. Y me dejo. Listo. La contraseña. Pues sigue siendo tipo password. Ese no tiene ningún problema. El sitio web. Que es este. Entonces el type text. Es un URL. Con eso se encarga de validar. Que sea. Evidentemente un sitio web. Pues no les va a decir si funciona o no funciona. Pero por lo menos que tiene la estructura. La fecha de puntuación. Ok. Este tipo de data. Pero. Vamos a hacer algo. Vamos. Vamos a. Mirar a ver si colocamos valores mínimos. Al menos. Entonces. ¿Qué le podemos hacer? Bueno. Entonces. El placeholder. El type date. Que está requerido. Vamos a organizar esto un poquito. Ya. Este recuere está bien. Tipo date. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a colocar. Un valor mínimo. Uy. Un segundo que. Se me desconfiguró el teclado. Listo. Entonces. Un valor mínimo. Que sea igual. A. Digamos. Nacidos en 1900. 01. 01. Puede ser. Y es más. Que comience. En el 2000. Como para que. Se pueda uno mover fácil. Y cerremos este. Listo. Después de esto. Tengo el sexo. El tipo de danza. El texto a enviar. Listo. Bueno. Parece que eso sería todo. Revisemos entonces. Aquí está. Entonces. Agregar estudiante. Perfecto. Entonces tengo. Los nombres completos. Los apellidos completos. El email de contacto. Password. La. Triple W. Como les decía. Eso se queda validado. Ya antes. Les he mostrado. El email. Digamos que es. Edison. No. Ejemplo. Arroba. Carajo. Arroba. No sé. Tu. Punto com. Contraseñala. Que ustedes quieran. Aquí. O sea. Ya sabemos que. Si le digo enviar. Lo más seguro. Es que me diga. Espérate. Porque es que. No está completo. Eso sí. Recuerden. Pero. Adicionalmente. Si yo hago esto. En el sitio web. Lo más seguro. Órale. Dios. Ejemplo. Arroba. Punto com. Listo. Lo más seguro. Es que aquí me diga. Ey. Espérate. Que es que esto no es una URL. Por eso les decía. Ahora. Este control. En. Este navegador. De pronto. No les va a funcionar. Pero. Si ustedes están. Por ejemplo. En. Chrome. Se van a dar cuenta. Que aparece. Este. Este selector. Comienza el primero de enero. Tal como lo configure. Así que ya sería cuestión. De. Moverse rápido. Sí. Ya. En fin. 2000. Diciembre. En fin. O simplemente escribirlo. Esa es la idea del campo. Ok. Eh. Sexto. Sexto. Aquí está la lista explicable. Y enviar. Ok. Este era como el más largo. Así que. Ya no me quedan sino. El de agregar parejas. Y agregar puntuación. Un segundo. Que me parece que no configure. Evidentemente. El método. Vamos a decir que es post. Y el acción tampoco lo puse. Ok. Por lo menos esto está bien. Eh. Vamos a revisar. De lo que nos piden. Alta pareja. Información. Ah. Bueno. El de alta pareja. Que es básicamente. Los mismos campos. Alta pareja. Nombre de la pareja. Pareja 1. Pareja 2. Categoría. Color del vestido. Ah. Este es chévere. Listo. Entonces. Estamos trabajando. Aquí. Aquí. Listo. Y acá. Este agregar estudiante. Lo va a convertir. En agregar pareja. O alta pareja. Entonces. Les cambian el nombre. Agregar. Pareja. Punto php. Voy a utilizar el formulario. Que ya está. Es un post. Es una acción. Agregar. Pareja de baile. Listo. Agregar. Pareja. Ok. Tenemos. El primer campo. Es nombre de la pareja. Así que. Puede llamarse. Nombre p. Este es el ID. O sea que. Este se llama aquí. Este se llama. Nombre pareja. Pero. El campo que le va a pasar. Bases de datos. El placeholder. Es. Mayúsculas. Por favor. P. Sí. Estas son las clases. Listo. Required. De tipo text. Nombre de la pareja. Le vamos a colocar aquí el texto. Para concurso. Pareja. Listo. Luego vienen. Pareja 1 y pareja 2. Voy a aprovechar. Voy a. Coger aquí. Pareja 1. Listo. Ya no se llamará apellido. Obviamente. Se llamará. Pareja 1. Listo. Pareja 1. Cha cha cha. Nombre completo. Listo. Eso es para pareja 1. Vamos a copiar esto. Como para que. No siempre. Pues tengan que utilizar. O depender. Del constructor. Vamos a decir. Que todo lo que sea pareja 1. Aquí. 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 Pareja 1. Debe se me quedó la de arriba. Bueno. Se va a llamar. Pareja. 2. Pareja 2. Pareja 2. Listo. En mayúsculas. Por favor. Nombre completo. Ok. Después. Que más me pidieron. Nombre de la pareja 1. Nombre de la pareja 2. Categoría. Email. No. Email no lo necesito acá. No. Para afuera. Password. Nope. Se va. Sitio web. No. No creo que no. Listo. Fecha de nacimiento. No. No es la fecha de nacimiento de la pareja. Este sí me puede servir. Aquí tengo. Sexo. Ah no. Porque son botones de radio. No. Quítelo de aquí. De pronto. En vez de la danza preferida. Venía la categoría. Entonces en vez de danza. Categoría. Listo. ¿Cuáles eran las categorías? Las categorías eran. Amateur. Profesional. Y fue que. Peladores de ocasión. Fue que le puse. No recuerdo. Los valores. Amateur. Profesional. Ocasión. En este caso sin tilde. Porque si no después. Habemos problemas. Me haría falta el vestido. El color del vestido. Este es un texto. Y este es el botón. Bueno. El color del vestido. Es un tipo text. Si entonces hagamos algo. Cogemos uno de estos. Puede ser el nombre de la pareja. ¿Sí? Lo colocamos por acá. Entonces. Aquí. Esto va a ser. Color. No. Color. Ok. El nombre. Se va a llamar. Color. Color de la pareja. O color. Como ustedes quieran. Vamos a colocarle aquí. Color del vestido. Listo. Tipo color. Placeholder. En minúscula. No. Ninguna. O sea. Aquí. Sería. A ver. El placeholder. Placeholder. Sería. Seleccione un color. No. Pero para que. Para que. Aquí no necesito. Placeholder. Ok. Required. Type. Será color. ¿Verdad? Y más bien aquí. Sí. Como. Seleccione. Un color. Listo. Vamos a revisar. Como va. Mi agregar pareja. Agregar parejas. Nombre. Nombre completo. Nombre completo. La categoría. Perfecto. Y el color. Ahí está. El color picker. Que pues ya. Es una ventaja. Enviar. Y listo. Perfecto. Creo que solamente me hace falta. El de agregar puntuación. Así que. Puedo coger. Puede ser agregar estudiante. Que tenía. Bastante información. Bastante campos. Voy a reutilizar todo este código. Para no tener que irme a. A crear nuevamente. El formulario. Y esto se va a llamar. Agregar. Puntuación. Listo. Entonces arranquemos. Revisando. Esto se va a llamar. Agregar. Puntuación. A parejas. Listo. Post. Relation. Agregar. Puntuación. Ok. Y arrancamos. Arrancamos con. A ver. Como fue que dije. Agregar. Puntuación. Alta usuario. Alta pareja. Puntuar. Email del password. No. Email del jurado. El password del jurado. Pareja. Fecha de puntuación. Puntaja obtenido. Desde 0 a 5. En incremento de 0 a 5. Listo. Arranquemos. Entonces. El email. Tengo. Apellido. Este email de contacto. O sea que esto me lo puedo volar. Entonces. Email. Es el email. No el contacto. Sino del jurado. Ok. Asegúrese que la cuenta existe. Perfecto. Bla, bla, bla. Tipo. A ver. Tipo email. Listo. Luego viene. La contraseña. El password. Está bien. Este ya me sirve. Ok. Luego viene la fecha de la puntuación. Fecha de la puntuación. O sea que. Vamos a quitar esto. Puede ser. Creo que necesitemos URL. Fecha de nacimiento. Si no. Fecha de puntuación. Listo. Entonces. Fecha. Puntaje. Puede llamarse. Voy a colocar esto. Le cambio el ID aquí. Y el nombre interno para mi base de datos. Puntaje. Como ustedes quieran. Ya después es como ustedes quieran manejarlo. Seleccione el digite. Puede ser. El tape date. Ok. Si. Si por ejemplo. El. El concurso. Comenzó en el 2014. Podríamos decir. Fecha mínima. Como 2014. Puede ser. Fecha. Colocarle una máxima. Porque digamos que. No. Max. Digamos que. Termina. En el 2016. El 31 de diciembre. Listo. Y aquí. En el value. Vamos a hacer algo. Por defecto. Va a ser. La fecha. Del día. Así que. A ver. Vamos a abrir. Un alto. Vamos a chicanear un poquito. En PHP. Si yo quiero. La fecha sería. El show date. ¿Verdad? Y le decimos. Entre comillas. Year. Month. Day. Listo. Entonces. Esa sería mi orden. En PHP. Ok. Así que. Eso es lo que le voy a colocar yo. Justo. Aquí. La idea es. Tome por defecto. La fecha del día. Y la estoy imprimiendo aquí. Y. Un mensaje. Fecha de la puntuación. Listo. Ahora. Listo. Sale. Aquí necesito botones de radio. No. Necesito una lista. No. Porque sigue. Si recuerdo bien. La puntuación. Unas observaciones. Sí. Observaciones. Que se llaman igual. Y el botón de listo. Ok. ¿Qué pasa con el botón. De la puntuación. Es un input text. Así que. Vamos a coger. Puede ser este. Ok. Entonces. Form group. 4. Control label. Chas. Esta. Aquí lo que quiero que diga es. La puntuación. Entonces. Aquí ya no quiero que diga. Email. 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 Sino. Puntuación. Así. Perfecto. Aquí no iría. Placeholder. Porque simplemente no. No me interesa. Están las clases. Está requerida. Sí señor. Y aquí sería. Una. Tipo number. Pero ahí no para todo. Porque resulta. Que le vamos a colocar. Un mínimo. Digamos que saquen 0.5. Un máximo. De 5. Y un incremento. De 0.5. Ya no sería. Asegúrese que la cuenta existe. Nada señor. Sino. No sé. Seleccione. O digite. La puntuación. Vamos a ver. Observaciones. Listo. Enviar. Vamos a revisar. Como. Nos va. Agrega puntuación. El fulano pone su email. Pone la contraseña. Aquí ya sabemos que. Pues no funciona. Porque es el navegador. La puntuación. Ok. Me falta un value. ¿Por qué? Porque quiero que comience al menos en 0.5. 0.5. Perfecto. Comienza en 0.5. E incrementos de. Hasta. 0.5. Listo. Creo que hemos terminado. Ah no. Me falta algo adicional. Y es. Así se ven. Absolutamente todos los diseños. Así que. Habíamos dicho. Y vamos a utilizar. Bootwatch. Digamos que. Me interesa este cyborg. Así que voy a mirar. Quiero que. Todo esto. Se vea así tipo cyborg. Vengo aquí. Download. Y este es el que me interesa. El .min.css. Vamos a mi. A mi. Agregar puntuación. Perfecto. Y abro. Bootstrap. Min.css. Con todo esto. Le digo adiós. Pego el nuevo. Rey. Puesto. Rey. Muerto. Listo. Y lo que. Me haría falta. Entonces. Voy a mostrarlo. Acá mismo. Ahí está. Ahí cambia absolutamente todo. Obviamente se me ve feo. Porque pues el logo está pensado para otra cosa. Pero la idea. Es que. Así se cambia. Toda la cara. De la solución. Podríamos repetirlo. Y utilizar solamente. Pues uno que no. No tenga un cambio tan drástico. Ahí está. El video. Está todo el concurso. Agregar estudiantes. Parejas. Y demás. El contáctenos con su. Genial. Así que. Bueno. Eso es todo. Pues la idea. Obviamente. Es. Hacer. Bastante. Práctica. Miren que ya. Preparamos todo. Para simplemente. Comenzar después. A trabajar en los actions. De los formularios. Y. Bueno. Se pueden ayudar un poco más. Si quisieran. Con algo más de HTML. Pero. Pues bueno. Esa es la intención. Así que. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Que la pasen bonito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!